Si me vieras borracho en tu esquina Y un gendarme me quiera llevar Corre, corre, llévame en tus brazos Y a tu cama llévame a acostar Si me miras ahogado de crudo Y la muerte me quiera llevar Corre y dame un cuartillo de vino Pa' poder con la muerte pelear Si me vieras borracho en tu esquina Y un gendarme me quiera llevar Corre, corre, llévame en tus brazos Y a tu cama llévame a acostar Si me miras ahogado de crudo Y la muerte me quiera llevar Corre y dame un cuartillo de vino Pa' poder con la muerte pelear Corre y dame un cuartillo de vino 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 Corre y dame un cuartillo de vino